Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Casa abierta a toda aquella persona que quiera disfrutar de unos minutos o unas horas de cultura. Y hoy es un buen día para ello. A ver si nos vacunan a unos cuantos más. Cuantos más mejor y podemos ir llenando el salón. O que son muchos los que quieren venir. Y como hay que cumplir con las normas, pues no podemos dar entrada a muchos de los que quieren venir. No a todos porque el salón tiene limitaciones. Bien, el Centro Asturiano, casa regional más antigua del mundo, española, incluso si en otros países hay casas regionales, en España, la más antigua es el Centro Asturiano de Madrid, que ya tiene 139 años. Los próximos que cumpla son 140. Tiene casi más que yo. O sea, no tiene. Es una casa abierta realmente aquí. Y luego tenemos la finca, una finca en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura. Una finca amplia con buenas instalaciones deportivas, donde los niños, quien tenga niños, lo pasan de maravilla. No hay riesgos, porque aquello no hay... Bueno, pues se puede caer un niño, claro que se puede caer. Pero eso se puede caer en cualquier lugar. Allí es tranquilo, uno de los niños no puede escaparse, no se les deje salir. Aunque los padres se distraigan, hay quien se encarga de que los niños no salgan. O sea, que pueden estar ahí seguros. Y, bueno, naturalmente, allí también es un sitio que requiere que la pandemia, este COVID maldito, nos vaya dando paso para recuperar poco a poco el talante de esta casa. Es una casa que ofrece bastantes actos, bastantes atractivos. Y, naturalmente, ahora estamos suplificados a las disposiciones administrativas. Bien. Voy a presentar al conferenciante. Creo que... Perdóname, Andrés. Es que vamos a comprobar que no se escucha, porque creo que no escucháis, ¿no? No se me oye. No, no, aquí sí, pero en la sala azul... Creo que ahora sí se oye. Pregunto... Sí, ¿verdad? Perdonadme, disculpadme. Decía que voy a presentar al conferenciante aunque creo que no es necesario porque la mayoría lo conocen mejor que yo. Pero a lo mejor hay una persona, solo una persona, que sea la primera vez que está aquí, mi deber es que conozca a este conferenciante, que nos abenace que hoy es el último día. Bueno, yo le digo que no. De ninguna manera, eso no puede ser. Que aquí hay que continuar, si no es por la frecuencia que lo venía haciendo, que sea un poco más espaciado, pero hay que continuar. No sé cómo lo vas a hacer, pero no nos puedes abandonar. No, 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 no me puedes abandonar, presidenta. Bien, bueno. Recibimos, como lo estamos viendo, en el Centro Asturiano de Madrid tenemos la gran satisfacción de recibir a Dominacio Moriállos. Es comandante de Infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar, ocupó destinos operativos en el Grupo de Fuerzas Regulares, número 54 de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo, y ha ostentado el mando de la Compañía de Transportes de la Agrupación Logística Nº 1 en Madrid, antes de pasar a la Reserva Transitoria en 1993. Actualmente es Máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dave Carnage, diplomado superior como presentador de Radio y Televisión y socio director de la empresa de formación Avance Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Y Gennácio Moyá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Hoy, en nuestro Centro Estudiano de Madrid, y dentro del ciclo de seis conferencias que lleva por título España, un pasado de leyenda, nos presenta su sexta conferencia, última no, última de este... Del ciclo este de España en pasado de leyenda. Pero hay que continuar que lo intentas. Sí, y digo eso porque hay muchos conferenciantes, hay muchos tipos de conferenciantes. Y hay muy informados, pero a la hora de presentarlo, pues no tiene unas dotes, las dotes que tiene Gennácio. Porque Gennácio se lo trabaja, como dicen en mi pueblo, como decimos en mi pueblo, se lo curra. Y luego lo sabe presentar muy amenamente, lo hace muy divertido, muy atractivo. Por eso no quiero que sea la última. Tiene que ser, no sé, un paso, un paso si quieres un pequeño regreso, pero vete trabajando por otras, no otras, otras. Otras. Bien. Nos presenta su sexta conferencia la real expedición filantrófica de la vacuna. Una fiesta que desmonta por sí sola la injusta leyenda contra España. Porque en el siglo XIX llevar y administraba la vacuna hasta América y Filipinas y establecer todo un sistema de vacunación en aquellos territorios, el inundión de lo que hoy conocemos como la seguridad social, no pudo ser obra de una nación fanática, ignorante y atrasada. Muy al contrario, fue realizado por España que, por el par entonces, era una potencia puntera en garbanzas científicos, marítimos y sanitarios. Y ya me callo. Y que hable el que sabe. Tiene la palabra el señor o domicinario muy ya. Ayuso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias Andrés Presidenta, junto a gracias una vez más al centro asturiano al personal que atendéis aquí en el centro asturiano, gracias porque efectivamente es la sexta y última conferencia del ciclo y quiero daros las gracias a todos a la dirección del centro asturiano al equipo que le dais vida a este centro asturiano a mis muy amigos ya socios y también por supuesto a ustedes que me han venido acompañando muchos de ustedes en cada una de las seis conferencias saludo también muy especialmente a los que desde la plataforma Zoom están viéndonos que vuelvo a preguntar si se escucha perfectamente Miguel Ángel, me podéis decir vale, muchas gracias Hola Teresa, Pedro, ahora Pedro pues efectivamente vamos a ir con la última conferencia de este ciclo titulado España, un pasado de leyenda hablamos del descubierto de América con dos entregas de Cristóbal Colón luego conocimos lo que de verdad ha hecho la marca España en América trajimos por segunda vez en este centro asturiano al que es más universal a Pedro Menéndez de Avilés un marino extraordinario sin lugar a dudas el mejor del siglo XVI y probablemente uno de los mejores marinos que hemos tenido en España dimos la vuelta al mundo de la mano de Magallanes y Elcano y hoy efectivamente pues con la real expedición filantrópica de la vacuna yo diría que sencillamente lo que tenemos que hacer es disfrutar de esta página de nuestra historia como ha dicho en su presentación Andrés es una gesta que solo lo puede hacer un país puntero en esta nuestra querida España donde aquí ya en repetidas ocasiones he dicho o he lamentado que estemos tan desconectados de nuestro pasado solamente esta página es para que saquemos pecho y para que disfrutemos es que además no nos peleamos ni siquiera con los ingleses o sea, muy al contrario pusimos el embrión de lo que hoy es la vacunación lo hicimos de manera conjunta si me lo permiten por este orden Inglaterra y España porque si Jenner fue el descubridor de la vacuna Balmis fue el que y de hoy concibió la vacunación y ahí tenemos en pantalla lo que dice el propio Jenner lo que dijo el propio Jenner una vez que se produjo la expedición no puedo imaginar que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este Jenner tuvo su reconocimiento lo sigue teniendo en Inglaterra y en España está por ver pues que Balmis Salvani Isabel Zendal todo el equipo sanitario los niños vacuníferos pues tengan la misma el mismo eco o el mismo calor que los ingleses dan a su pasado pues saben que el propósito también de mis conferencias era pelear por esto porque nos conectemos mejor con nuestro pasado quiero saludar a una persona que está en el Zoom que no sé si no me ha dado tiempo a comprobar si está se llama Edu y por la sencilla razón de que tiene 15 años y creo que es una muy buena noticia y si me permite para que él nos escuche le damos un aplauso es un aplauso que nos hace mucha falta que las nuevas generaciones pues se conecten con nuestro pasado y bueno pues cuando surgió la pandemia en España los militares enseguida se organizó la operación Balmis que yo me atrevo a decir que más de uno pensamos hay que ver esto militares para que habran puesto el nombre este de Balmis sabe Dios quien sería esa calamidad o quien era Balmis no, pero es verdad y creo que recojo el sentir igual de más de uno de los que me están escuchando en directo o por Zoom que Balmis era la primera vez que lo guiamos así que gracias también al ejército por habernos acercado a la figura de Balmis y por extensión a esta gesta la real expedición filantrópica de la vacuna el rumbo que me propongo seguir pasa porque primero veamos el contexto de la expedición luego voy a hacer el relato de la expedición propiamente dicha le vamos a dar un hueco que no hace falta que sea amplio a nuestras fuerzas armadas con un vídeo de dos minutos hecho por el por el Estado Mayor de la defensa sobre la operación Balmis para que recordemos y reconozcamos y agradezcamos la contribución de nuestras fuerzas armadas a la pandemia actual del COVID-19 y como estamos terminando el ciclo el ciclo solo don Andrés de España un país de leyenda quiero rubricarlo con otro vídeo en este caso de cinco minutos que va a llevar por título será el final del ciclo y el final de esta conferencia que lleva por título juicio a Cristóbal Colón es un vídeo hecho sobre la base de un artículo que me publicaron en el 2013 pero luego les explico más adelante pues vamos con el contexto de la expedición y el investigador inglés Lovel dijo que la viruela fue considerada como uno de los grandes azotes que afligían a la humanidad tanto en el viejo como en el nuevo mundo obviamente a la hora de hablar de los antecedentes o del contexto tenemos que ir y empezar en tres apartados empezando por el primero tenemos que ir a conocer un poquito la enfermedad la viruela cuyos primeros síntomas se diagnosticaron o lo primero que aparece registrado en la historia en el siglo XIII antes de Cristo estamos hablando de que ha sido la enfermedad más mortífera de la historia del mundo les traigo aquí un ranking de las pandemias la número uno desde luego ha sido la viruela déjenme que les diga al final el número de personas que en el planeta tierra se llevó esa enfermedad el sarampión 200 millones la más llamada gripe española 75 millones la peste negra que asoló a un cuarto de la población europea de la época se llevó a 75 millones como puesto número 5 y 6 el tífugo y el cólera 4 y 3 millones la actual COVID-19 ya son 2,6 millones las personas que han muerto en todo el mundo por esta pandemia o sea se aproxima al cólera pero es que los datos de la viruela no tienen nada que ver con esto es que hay que ponerse en contexto fueron 300 millones de almas las que se llevó esta pandemia y en la época morían 400.000 personas cada año en Europa la enfermedad era muy cruel porque un tercio de quienes la padecían morían un tercio quedaban ciegos y un tercio podían padecer o padecían secuelas muy graves entre otras cosas que cuando desaparecían las costras la mayoría de los rostros quedaban absolutamente impresentables y es la única enfermedad radicada por el hombre declarado por la Organización Mundial de la Salud en 1980 esto es importante porque estamos hablando de la enfermedad más cruel que hemos conocido en la historia del mundo estamos hablando de que España va a poner el embrión de lo que es la vacunación y estamos hablando de lo que fue el principio de lo que hoy es un éxito y es que en 1977 en Somalia se registró el último caso de viruela esto es muy importante porque por ejemplo enfermedades como la polio que todos los que estamos aquí hemos conocido casos próximos todavía no ha podido ser erradicada están los científicos muy próximos a conseguirlo pero parece ser que hay de 150 a 200 casos anuales de polio bueno pues este este es el tema de la viruela hay que hacer una mención a lo que nos pasó en América que es lo que va a justificar que tengamos que llevar la vacuna a América y les traigo un mapamundi arriba a la derecha pone el desarrollo del Homo Sapiens entonces no sé si saben que hace 200.000 años el Homo Sapiens desde África cruzó a la fértil Mesopotamia y se difundió lo vamos viendo de origen africano se expandió por Eurasia por Europa y por Asia y desde China llegó a América ¿por dónde? por el Estrecho de Berín el Estrecho de Berín son 80 kilómetros lo que pasa que hace 12.000 años se estaba produciendo el final de la última era glacial entonces hay que imaginarse que el Estrecho de Berín era transitable y por allí pasaron los asiáticos el Homo Sapiens y los asiáticos pasaron a América de hecho se llamaba el Puente de Berín se llamaba en la época bueno en la época los actuales investigadores le dan ese nombre es decir era transitable pero los hielos desaparecieron y al desaparecer apareció bueno habían ocupado el continente al desaparecer los hielos desaparece el Estrecho de Berín que es como lo conocemos ahora una profundidad de unos 50 80 metros y 80 kilómetros de diferencia pero esto lo que va a originar es que el continente americano quede absolutamente aislado y esto lo va a hacer especialmente vulnerable a las enfermedades que estaban por llegar por eso vuelvo a decir en este foro que nuestros conquistadores primero los españoles que fuimos los primeros que llegamos y luego otros europeos provocamos de manera involuntaria una catástrofe demográfica sin igual o sea sin parangón pero catástrofe demográfica al portar virus para los que los indígenas no estaban inmunizados y el principal virus va a ser prácticamente la viruela hay que decir una vez más y con mayúscula que España nunca provocó un genocidio en América y dentro del contexto tenemos que traer al rey Carlos IV calificado como el segundo rey más nefasto que hemos tenido en la historia de España y el problema es que encima el título del más nefasto lo tuvo su hijo Fernando VII pero como no hay nadie que en estado puro sea bueno o malo hoy hay que romper una lanza a favor de nuestro rey Carlos IV porque recibió bueno voy a hacer una galería de protagonistas donde iremos subiendo pues a todos los que vayan voy a ir nombrando pero el rey Carlos IV recibió una carta de auxilio del cabildo de Bogotá en América o sea la crueldad con que la viruela se estaba cebando en América era tremenda pero concretamente en Bogotá debió ser espantosa así que pidió auxilio y claro el rey ya había padecido la enfermedad en su familia un hermanastro suyo el rey Luis I ha sido el reinado más efímero que hemos tenido murió de viruela pero es que su hija María Teresa con tres años apenas no había cumplido los cuatro murió también de viruela así que él sensibilizado con esto pues venciendo su natural a bulia se decidió por combatir la viruela y hay que poner en su haber que combatió hizo todo lo posible superó todas las adversidades hasta organizar la real expedición filantrópica de la vacuna a Carlos IV se le vino a la cabeza que había que llevar la vacuna como fuera a América lo persiguió y al final consiguió que Valmis hiciera de locomotora de un tren para hacer posible esto que lo podíamos planificar de milagro les cuento que a lo largo de la historia la lucha contra la viruela y ahora me meto en temas médicos ahora es el momento de decir la frase aquella de que si hay algún médico en la sala no lo digo de verdad y no tanto a los que están por Zoom que no pueden hablar todavía de momento pero si alguien hay de sanitario bueno tenemos por lo menos a Antoñita aquí entre ustedes no pero lo digo verdad me meto en el tema médico si digo algún disparate y tal verdad me interrumpen pero hasta donde sé hasta donde yo sé la lucha contra la viruela se ha combatido de dos maneras con lo que se llamó se llamó la variolización y con la vacunación yo lo entiendo como que lo que hicimos en un caso y en otro fue inocular en el enfermo la enfermedad la viruela solo que en el caso primero de la variolización se hacía sobre la viruela humana lo que se hacía era buscar la viruela atenuada y como ponemos aquí como pongo aquí bueno esto es un método que se practica en China y se comprobó que al inocular la propia enfermedad el cuerpo reaccionaba y creaba inmunidad hacia la viruela solo que este sistema da variarización como era sobre la viruela humana lo que se hacía es que se inoculaba el método más extendido era las costras hacerlas polvo e inocular en el fósor que no sale la propia enfermedad ¿cuál era el resultado de eso? pues que miles de vidas se salvaron gracias a eso pero era una práctica muy arriesgada mucha gente no solamente no se salvó sino que se murió y otra muchísima también sufrieron graves consecuencias pero era el único sistema por el que se podía por lo menos ir salvando mucha vida como digo un sistema primitivo y arriesgado y va a ser a partir del siglo XVIII Lady Montagu una aristócrata inglesa que la traemos a la galería es quien la va a llevar a Europa ¿por qué? porque ella era la mujer del embajador de Turquía ahí le llegó que este sistema estaba salvando vidas ella la había padecido probablemente la imagen que están viendo en pantalla no se corresponda porque habría que imaginársela con el rostro desfigurado por la viruela pero como ella la había padecido que la había salvado la vida quiso la variabilización para sus hijos y viendo que sus hijos se salvaban y fue en este sentido una mujer muy adelantada a su época porque ella comprendió que tenía la obligación moral de llevarla a su Inglaterra natal allí tuvo muchísimos problemas porque cada vez que un sistema nuevo se impone en el mundo pues tiene que salvar muchos problemas la llamaron de todo para entendernos pero finalmente la real sociedad inglesa se hizo eco y gracias a eso en Europa conocimos la variabilización que como digo pues salvaba muchas vidas pero en el año 1796 va a llegar la vacunación la vacunación tiene en común con la variabilización que es exactamente lo mismo inocular la enfermedad al ser humano pero así como en la variabilización se hacía sobre la enfermedad humana aquí se va a hacer sobre la enfermedad animal y concretamente sobre el resultado de la observación que Edward Jenner un médico rural inglés pues él observó lo subimos a la galería de protagonistas al médico Edward Jenner y en 1796 él que tenía mucho contacto con las ordeñadoras con las granjeras se dio cuenta de que ellas no padecían la enfermedad se dio cuenta de que eran los rostros más lindos dice algún autor eran especialmente guapas las granjeras y se dio cuenta que los propios granjeros y granjeras se prestaban a cuidar a los que padecían la viruela porque efectivamente algo había que ellas no padecían la viruela o si la padecían era de una manera leve en este dibujo vemos a Jenner observando las manos de una granjera porque eso es lo que le llevó a pensar que si ella estaba contagiada de la enfermedad de la vaca pues si esto lo transportaba al resto de los humanos pues que igual le podíamos estar encontrando y este es el descubrimiento de la vacuna porque es lo que va a hacer y esto que va a hacer no pasaría ningún filtro de comités de ética experimental actualmente pero estamos en el siglo XVIII no caigamos en el presentismo pero lo que va a hacer es inocular de las postulas que tenía una de las granjeras al hijo de su jardinero al niño James Phillips pues inocularle lo que tenía en la granjera en la mano y efectivamente dio resultado el niño sobrevivió extendió a otros muchos casos y se dio por bueno que la que se había descubierto la vacuna tiene el nombre porque en realidad es la viruela vacuna y de vacuna va a quedar ese nombre para esta y para todas las que nos van a servir para combatir las enfermedades humanas obviamente esto levantó muchísimas muchísimas chispas aquí vemos un dibujo porque se demonizó absolutamente la vacuna hay que entenderlo o sea a Jenner perdonen la presión le cayó la del pulpo porque piensen que era la primera vez que se mezclaban fluidos animales con fluidos humanos no había antecedente metamos también la presión religiosa todo esto hizo que bueno que hubo muchísima alarma en ese dibujo que están viendo en pantalla pues lo que estamos viendo es a Jenner que va vacunando y de la mayoría de los dibujos salen a su vez becerros salen vacas y en este otro dibujo que pongo a continuación directamente el vacunador se convierte en la propia muerte pero bueno esto ha pasado siempre y nos está pasando ahora con el COVID-19 de alguna manera pero en aquella época lo que fue una realidad es que mientras muchos decían que era un disparate al final la vacuna se iba imponiendo Napoleón lo quiso para todo su ejército y finalmente la vacuna se dio a conocer en el año 1982 esta fotografía se hizo intencionalmente viral que el nombre viene desde luego como anillo al dedo y es un caso real de dos niños con pareciendo la la viruela solo que el de la derecha está vacunado y era un poco para concienciar sobre la importancia de las vacunas así que a partir de ahí Jenner lo que hizo fue empezar a propagar la vacuna pero se hizo no digo que fuera malo yo no reprocho nunca a los anglosajones lo que digo es que nosotros somos los especiales porque los ingleses lo que hicieron fue vender la vacuna con lo cual la vacuna empezaba a expandirse por Europa de manera selectiva y pagando muchos dólares todo aquel que lo quisiera por eso nuestra expedición en nombre de filantrópica tiene de verdad muchísimo peso y es para sentirnos orgullosos porque va a costar muchísimo dinero esa expedición pero Carlos IV va a querer que llegue a todos y cada uno de sus súbditos de los territorios de Ultramar y por supuesto en la metrópoli en la península a coste cero y estamos por lo tanto ante la primera expedición en misión humanitaria la primera vez que se propaga la vacuna de manera masiva y estamos como se ha dicho también en la presentación ante el embrión de lo que hoy es la seguridad social y que sigue despertando la admiración del mundo entero y estamos probablemente con el embrión llevada gratis América, Filipinas y parte de China por España gracias al ingenio del médico militar español Francisco Xavier Balmis médico alicantino que lo subimos a la galería y hacemos una pequeña sinopsis del director de la expedición yo para mi Balmis digamos que tiene un recorrido antes de que a Carlos IV nuestro rey quiera llevar la vacuna cuando él lo quiere en su corte y dentro de los consejeros médicos que tiene hay uno que está especialmente preparado y es Balmis eso es lo que le quiero transmitir que por el recorrido que llevó este hombre nació en Alicante fue médico militar español y cirujano de la corte de Carlos Quim IV nació en Alicante y luego va a morir en Madrid con 66 años pero muy brevemente Balmis pertenece a una familia de barberos sangradores o sea están en un mundo sanitario él se hace cirujano combate en Argel antes los militares médicos eran primero cirujanos aprendían a amputar que era lo que hacía falta en los combates y luego recibían ya el título de médico y él va a seguir ese periplo y por fin con el regimiento Zamora número 8 está trasladado al Caribe porque ahí estamos en combate con los ingleses y él ahí se empieza a interesar mucho por lo que ve en México le interesa mucho la botánica Balmis es un personaje y fíjense lo que les voy a decir pero así lo veo yo y pueden reírse si quieren pero Balmis un plano de referencia muy interesante sería el doctor House de la televisión mire la serie House este doctor los que le han dado vida han hecho una cosa muy interesante estamos hablando de la serie más galardonada de la televisión americana que han hecho y por eso es un personaje televisivo muy interesante porque le han subido el coeficiente intelectual al 100% House es capaz de diagnosticar enfermedades donde no llegan los TACs y las analíticas más laboriosas pero muy inteligentemente le han bajado el coeficiente emocional a cero no todo el coeficiente emocional pero la empatía o sea él tiene el cerfrograma empático plano House a House le interesan las enfermedades y siente pasión por las enfermedades pero tiene que pagar el precio de hablar con los enfermos que son los que las portan y por eso se enfada mucho con los enfermos en un episodio le dice a uno pero usted ¿para qué quiere vivir? claro disparate así en un médico eso lo hace muy televisivo pero este es House que es un personaje de ficción nuestro Xavier Balmis es muy parecido a House incluso Cristóbal Colón también tiene algo parecido personajes que a nivel intelectual y de conocimiento y de perseverancia son incombustibles pero Xavier Balmis va a tener también mucho de asocial va a ser un personaje con un carácter complicado un carácter difícil que le va a poner las cosas más difícil cuando cuando lidere la expedición él se va a casar pero y es una contradicción pero la historia es así y va a tener un hijo pero no va a saber nunca nada ni de su mujer ni de su hijo y sin embargo lo está dando todo con esos niños vacuníferos para curar al mundo entero pero bueno son las contradicciones de estos personajes tan importantes de la historia Balmis una vez que está en el Caribe pues tiene tanta curiosidad intelectual es tan estudioso de todo lo que va apareciendo que pide la excedencia y se queda 10 años en Ciudad de México estudiando las plantas y viene a España trayendo que la tenemos aquí en el Botánico de Madrid trayendo la Begonia Balmisera porque él descubre pues los chamanes le han enseñado que con esa con esa flor con esa planta se pueden curar las enfermedades venéreas y él las trae a España también aquí le cae la del pulpo pero demuestra que y bueno y en esa situación está cuando Jenner ha descubierto la vacuna en 1800 la vacuna ha pasado ya por los Pirineos hay un francés que ha traducido el método Jenner y ahí está nuestro Balmis porque es que va buscando todo lo que sea progreso a él le vuelve loco siempre lo que es estudiar y aprender más y llevar el conocimiento a donde sea así que se coloca como uno de los médicos pioneros que empieza a practicar la vacunación traduce el método francés un tal Sartre y es cirujano de la corte de Carlos IV claro cuando Carlos IV dice hay que llevar la vacuna hacia allí pues Val me levanta la mano y dice majestad se me ocurre la vacuna tenía un problema y es que lo que hay que llevar es la postula la pus que generan los enfermos los ingleses lo estaban haciendo con unos resultados más que relativos porque cogían la pus la ponían entre dos cristales lo sellaban con sebo con cera y con eso pues llegaba hasta donde llegaba y salvaba muchas vidas pero claro enseguida ya había habido alguna intención por parte de España de este método llevarlo algún marino lo había intentado pero a los pocos días se secaba la pus y se mostraba inefectivo pero entonces ahí donde Valmis pues de manera muy original piensa que podemos llevar la linfa el líquido de la pus lo podemos llevar vivo y eso que es lo que dicen los andaluces entonces se le ocurrió inocular a niños pequeños tenían que ser niños porque los adultos no iban a garantizar que no hubieran pasado la enfermedad y dentro de los niños los padres no iban a soltar a sus hijos para ese experimento así que él piensa no en los huérfanos sino que va un poco más lejos y piensa en los expósitos ellos saben que los expósitos son los huérfanos que no tienen absolutamente a nadie en su vida y bueno entonces él piensa que llevando haciendo una cadena humana inoculándole la pus a un niño eso se mantiene vivo en condiciones durante nueve días y lo que hago es que en alta mar pues se lo inocula a otro y hace una cadena humana que además va a duplicar para tener un sistema de reserva para que en caso de que uno de los niños o pudiera morir o enfermar o que no prendiera la vacuna y esto es lo que necesitaban necesita 22 niños embarcarlos y llevarlos para para los territorios de ultramar toda América y todo Filipinas y el resultado va a ser este que en 7 años se van a vacunar más de 250.000 personas pero como van a ver no es tanto lo que se vacunó de manera inmediata sino la pedagogía y lo que se dejó allí o sea en la cabeza de Barvis desde el principio estuvo esa frase que dice dale un pez y le habrás quitado el hambre para un día enseñaré a pescar y le quitarás el hambre de por vida así que Barvis quiere llegar allí vacunar con carácter urgente al que pueda pero sobre todo quiere administrar a los médicos que hay allí y crear todo un sistema una junta de vacunación y esto se va a conseguir con un éxito absoluto él por los territorios donde va a pasar va a dejar a médicos registrados y va a conseguir que la junta de vacunación la subjunta en fin que al final el último pueblo de nuestros dominios de ultramar que la vacuna pudiera ser administrada mientras él seguía avanzando por todo el territorio americano y luego posteriormente por el filipino y no contesto con eso todavía se va a ir a Asia antes de volver a España y va a vacunar en Asia en China pues vamos a ver cómo fue entonces la real expedición filantrópica de la vacuna el escritor Javier Moro que escribe un libro que recomiendo a Flor de Piel dice la mayor proeza humanitaria de la historia entonces son los tres libros que yo recomiendo Javier Moro a Flor de Piel a Mudena de Arteaga Ángeles Custodios estos dos primeros son lecturas noveladas preciosas y este último es un ensayo que a mí me ha gustado mucho de Emilio Bataller y Rosa Ballester lo pongo ahora aquí y les hago porque claro lo que vamos a contar ahora es lo que hace la la real expedición durante siete años luego hay que hacer una labor de síntesis sí o sí así que les yo les animo a que si les he sembrado la inquietud que con alguno de estos libros pues lean la historia con más profundidad fue una expedición muy preparada con ciencia porque esto va a ser Balmis en estado puro y esto es también un poco el carácter español de la época todos los españoles siempre todo lo escribimos todo con luz y taquígrafo y todo se hacía de manera muy creo de manera muy medida y muy preparada y luego esto es Balmis en estado puro y se va a conseguir la corbeta María Pita de 160 toneladas que es con la que se va a emprender el viaje por lo menos para llegar a Puerto Rico que es el primer puerto más allá al otro lado del océano van a embarcar en esta corbeta un total de 58 un pasaje de 58 personas el comandante del barco fue el teniente de Fragata Pedro del Barco un extraordinario marino vasco llevaba una tripulación el buque de 27 hombres y como director de la expedición el ya mencionado Francisco Javier Balmis como subdirector Josep Salvani que lo vamos a poner en la galería de protagonistas claro que nos ocurre que si resulta que cuando salta la pandemia aquí en España y los militares dicen que están empezando una misión que se llama Balmis y a Balmis no nos suena pues que será de Salvani como he dicho antes que será de María Central todos estos personajes que estoy sacando a la luz creo que merecerían todos tener calles tener monumentos pero no lo hay no lo hay Balmis apenas tiene un monumento y una calle en Alicante Salvani creo que también la tiene en Barcelona Josep Salvani fue el subdirector de la expedición yo creo que un hombre extraordinario un hombre a nivel emocional nada que ver con Balmis pero un hombre que va a estar metido en un drama desde muy pronto él nace es médico cirujano y militar español él nace en Cervera y va a morir durante la expedición con tan solo 33 años Salvani es un chaval joven que abraza la condición de médico militar ha nacido en Lérida en Cervera que no es Barcelona yo creo que es Lérida eso me parece que está mal pero él desde muy pronto pasa por distintos regimientos militares pero él ya es de constitución enfermiza y es un hombre que la vida militar nada es un chaval joven con 27 años cuando conoce la expedición filantrópica la vacuna y alguien por lo señala él dice que sí pensando que el clima del Caribe le podía resultar pues más favorable y porque en cualquier caso es que no podía ejercer la profesión militar en España así que va a tener un subdirector Balmis muy muy preparado un hombre que va a encontrar la muerte porque muy al contrario sí aunque el clima del Caribe le pudiera resultar favorable él padecía de fiebres terciarias terciarias no parece que se llamaban un cierto paludismo o sea problemas bronquiales muy serios y él piensa que en el Caribe va a mejorar yo creo que eso sí pudo ser pero claro como va a recorrer toda la cordillera andina al subir a las alturas pues finalmente en Cochabamba en Bolivia va a encontrar va a encontrar la muerte y seguiremos seguiremos hablando del muere de tuberculosis como digo aquí una enfermedad que arrastraba desde España hay que hacer mención ahora a la rectora de la Casa de Expósitos a Isabel Zendal que la subimos también a nuestra galería yo creo que Isabel Zendal fue una bendición el poder contar con ella cosa que Balmis desde el principio no lo tenía previsto es que estaba a años luz de las prácticas de la época pensar en embarcar a una mujer en un buque no había antecedentes y Balmis no lo tenía en la cabeza lo que pasa es que Balmis sale con la expedición desde Madrid en diligencia durante seis días hace el recorrido Madrid a la Coruña que es de donde va a zapar el barco y ahí lleva a cuatro niños vacuníferos cuatro niños de una casa de expósitos de aquí de Madrid cuando llega a la Coruña Balmis está literalmente arato de los niños claro es que es fácil de imaginar los niños de entonces eran los mismos que los de ahora claro estamos hablando de niños que los tienes que llevar en unos transportes a lo largo de toda la expedición van a ir en barco van a ir en diligencia van a ir al caballo van a ir y son niños que algunos de ellos van con la viruela inoculada es decir son niños sometidos a un estrés tremendo y algunos de ellos van literalmente enfermos bueno entonces ahí es donde Balmis a llegar a la Coruña pues al conocer a Isabel Zendal pues le tira los tejos si me están entendiendo o sea le hace ver que es que es muy importante que le hace falta llevar a alguien que pueda acoger a esos chavales mantenerlos en el barco etcétera etcétera ella era la rectora del hospicio al que se dirige al que se dirige Balmis el pasado de Isabel Zendal no está asegurado es muy incierto es muy probable que ella fuera madre soltera eso era un estigma en la época entonces a lo mejor es una de las especulaciones el embarcarse le podía suponer a ella pues quitarse de España donde era señalada con su hijo Benito Vélez que se lo llevó como uno de los niños vacuníferos y se justificaría todo esto porque finalmente ya se va a quedar que donde se le pierde el rastro se va a quedar en la Puebla que es una localidad en México porque probablemente pues allí encontró ella la horma de su zapato la tranquilidad que iba buscando después de haber pasado los seis años de la expedición en el año 1806 Balmis dice esto de su colaboradora Isabel Zendal con excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido perdió enteramente su salud infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre asistiendo a los niños enteramente en sus continuadas continuadas enfermedades esto tiene mucho valor porque lo dice Balmis al ministro de gracia y justicia en 1806 lo dice desde Asia donde está a punto de regresar lo está haciendo un balance de lo que ha debido ser Isabel Zendal y tiene mucho valor porque como he dicho Balmis era un hombre más bien asociado con una empatía muy plana y esto un comentario de este tipo pues nadie lo sospecharía luego es señal inequivoca de que Isabel Zendal debió ser un personaje crítico no solamente por el cuidado el desvelo el cariño que le debió dar a los niños no solamente porque participó ya por supuesto de las vacunaciones sino porque una vez que la cadena de niños llegan a donde llegan ya los niños que han sido vacuníferos no lo pueden ser dos veces lo constantemente hay que renovar si me permitan me permite por favor la expresión el parque de niños y esto va a ser un problema constante que va a ser salvado gracias a que Isabel Zendal va a patear muchos territorios buscando pues a familias pobres que quieran dejar a sus hijos a veces hay que darles dinero de la expedición y en un caso concreto va a haber que comprar incluso cuatro esclavos pero lo veremos ahora Isabel Zendal tiene una estatua en la Coruña hoy en día se reciben muchos premios con el nombre de Isabel Zendal el más importante es el de la Organización Mundial de la Salud también en México donde no se olvidan de ella pues hay un premio anual a la mejor enfermera y bueno en Madrid tenemos el primer hospital de emergencias de España que ha sido inaugurado en 2020 como saben todos ustedes lleva el nombre de esta enfermera Isabel Zendal y aparece en pantalla arriba a la izquierda que es considerada por la Organización Mundial de la Salud en 1950 como la primera enfermera de la historia en misión humanitaria internacional en cuanto al resto del equipo sanitario cada uno de ellos de verdad que debería tener un monumento pero son siete dos ayudantes dos practicantes y tres enfermeros el primer ayudante Manuel Julián Grajales es médico y va a ser el que continúe vacunando incluso cuando Valvis ya ha vuelto es decir la expedición cronológicamente hay que considerarla desde el 1803 a 1812 porque muchas veces que dejamos en el olvido nosotros mismos y esto me han dicho algún médico militar y dice es que claro es que no acaba todo con Valmis cuando Valmis ahora lo veremos cuando llega a España todavía durante seis años más médicos como Grajales el primer ayudante que aparece ahí sigue vacunando llamo la atención y lo resalto en la diapositiva que dos de los miembros del equipo sanitario Pedro Ortega y José Salvani van a dejar la vida en medio de la expedición Pedro Ortega pues en un naufragio que sufrió en Filipinas y José Salvani como ya he dicho en Cochabamba cuando ya no podía más con su alma Manuel Grajales lo subo a la galería de protagonistas pero en nombre de todo el equipo o como representante de todo el equipo sanitario vamos a hacer hueco a los niños vacuníferos van a ser niños entre tres y nueve años y como ya he dicho salen de Madrid salen de Acoruña pero en Acoruña no consiguieron los veintidós que quería Balmis por eso tuvieron que ir a la ciudad de Santiago de Compostela para conseguir esos veintidós niños de los cuales uno va a morir durante la travesía no se sabe el nombre por lo tanto van a llegar veintiuno al Caribe estos niños quiso el rey Carlos IV que se les diera buena vida y eso estuvo muy presente en todo el equipo sanitario que tuvieron que pelearse demasiadas veces con demasiada gente el final de los niños no se sabe con certeza pero podríamos decir que se cumplió con lo que se pretendía a los niños vacuníferos a estos veintidós primero porque va a haber muchos más se les pierde la pista en México en la ciudad de la Puebla donde pasan a una institución que se llamaba la Escuela Patriótica y ahí se supone que los niños desde luego siempre iban a recibir mejor vida que la que les esperaba en la Coruña en Santiago o en Madrid donde el 50% de los niños parece ser que morían y estos niños pues terminaron muy bien en la Escuela Patriótica o terminaron siendo adoptados por familias mexicanas y algún autor dice que algunos de ellos volvieron a España pero yo no lo sé con certeza le hacemos un espacio a los niños vacuníferos denominados en el libro de Almudena Arteaga como Los Ángeles Custodios aquí vemos un fotograma de la película 22 Ángeles de Televisión Española una película yo creo que muy interesante que merece la pena verla es novelada yo si fuera director de cine haría una película como esta pero es muy novelada demasiado novelada obviamente Isabel Zendal pues mantiene relaciones con Solvani mientras que Valmir siente celos y hasta donde yo sé creo que todo eso no se ha podido demostrar pero bueno a la hora de hacer una película pues encaja muy bien bueno pues yo creo que con ese fotograma nos hacemos una idea de como deberían ser los niños en 1803 en Acoruña está lo que se llama el Balcón Balmis y el Monumento a los Galleguitos también en Acoruña bueno en cuanto a la logística de la expedición fue muy amplia y muy medida por el director porque llevaron barómetros termómetros vidrio material quirúrgico muy importante los 500 ejemplares del manual de Moret de la Sarté que pone en evidencia la preocupación que tenía Balmis de enseñar a los médicos con los que se iba encontrando el arte de vacunar y ya más un poco en el territorio de los bueno de la anécdota de las anécdotas sería el atillo que llevaba cada niño dos paredes zapatos seis camisas un sombrero tres pantalones etcétera etcétera bueno vamos con la expedición que lo vamos a ver en tres en tres diapositivas una primera expedición conjunta que es que van a zarpar de la Coruña la Coruña perdón la Coruña a Tenerife y Puerto Rico aquí se va a dividir la expedición la primera la llamada conjunta hasta zarpan el 30 de noviembre de 1803 y hasta mediados de 1804 toda la expedición va de manera conjunta luego se divide y Balmis y es el itinerario negro que vemos en pantalla de 1804 a 1806 se va a ir hacia la zona norte en realidad a México bueno a Cuba México va a cruzar el otro charco el Pacífico va a llegar a Filipinas y va a llegar a China y va a terminar dando la vuelta al mundo mientras que Salvani y Grajales ahí se van a dividir y se van a ir a la América septentrional es decir al cono sur Salvani va a morir en 1810 en ese lugar que aparece en pantalla en Cochabamba pero Grajales como ya he dicho va a mantener la vacunación hasta 1812 vamos con la primera de las sub-expediciones dentro de lo que es toda la expedición filantrópica la expedición conjunta me voy a tomar una licencia y es que bueno leemos primero lo que dice este investigador inglés la viruela es una guadaña venenosa que ciega sin distinción de clima rango ni edad pero que para que geográficamente nos entendamos mejor en vez de decirles por los virreinatos por los que pasaron nuestra expedición voy a utilizar los 20 países de Hispanoamérica que conforman actualmente todo Hispanoamérica vale así que me tomo la licencia de hablar de Venezuela de Argentina y tal cuando habría que hablar del virreinato de La Plata o de Nueva Granada o de Nueva España pero efectivamente zarpamos de agruña en la en la María Pita la expedición de llegar a Tenerife es muy bien recibida porque hacía mucha falta allí esto de muy bien recibida lo subrayo porque no siempre va a ser así pero Tenerife es de los lugares donde Valmir debió sentir una gran satisfacción de ver que el primer puerto pues que eran bien recibidos y que enseguida toda la isla todas las islas canarias fueron vacunadas un mes después van a llegar a Puerto Rico y aquí va a haber un conflicto de competencias esta es mi querida España en estado puro aquí vamos a tener conflictos intestinos dentro de la propia España antes de que zarpara la expedición filantrópica su majestad Rey Carlos IV mandó cartas a todos a todos los virreinatos pero en cada carta decía exactamente que era lo que quería no fue una carta estándar pero como que hubiera sido estándar con lo cual a cada sitio donde llegaban ellos sabían que la expedición estaba por llegar pero ocurre y aquí me pierdo y a pesar de que he consultado a médicos no lo voy a explicar a mi manera pero bueno espero que me entiendan ustedes aquel sistema de propagación de la vacuna que tenían los ingleses los dos cristales sellados y con sebo yo le voy a llamar la propagación analógica el sistema analógico frente al sistema digital que va a ser el de Baldwin ¿por qué digo esto y lo otro? para que nos entendamos porque efectivamente en principio los cristales no deberían llegar al otro lado del Atlántico se había hecho pruebas y solía llegar en casi todos los casos solía llegar seco la pus con lo cual quedaba inefectivo pero no era así porque cuando llega a Puerto Rico Balmis se encuentra con un gobernador que no quiere saber nada de él y con un médico oyer un colega de Balmis que tampoco quiere saber nada de la de la de la vacunación y aquí entramos en un conflicto donde ambos protestaron y yo no sé quién tenía la razón pero lo que sostiene Oyer es que ante la pandemia tan grave que estaba sufriendo Puerto Rico se había ido a la isla vecina de Santo Tomás donde los ingleses habían conseguido que sus cristales llegaran y la realidad es que Oyer se fue con esos cristales a Puerto Rico y vacunó a miles de personas en Puerto Rico en muchos casos con mucho éxito y en todos los casos los niños estaban vacunados y si Oyer vacuna a todos los niños y a algunos de ellos la vacuna no le prende si ahora llegamos con la vacuna que trae Balmis que es como viene viva pues es la vacuna digital es una vacuna que ya no tiene los riesgos que tiene la de Oyer pues resulta que se encuentra sin niños total que en Puerto Rico hay un conflicto muy serio donde muy probablemente porque lo que sostiene Balmis es que Oyer lo ha hecho por cuestiones políticas es que claro llevar la vacuna a cualquier territorio da unos réditos políticos muy interesantes así que Oyer y no va a ser el primero es el primero pero no va a ser el único que lo haga pues se adelanta y lo que dice para que venga la Balmis y se ponga en la medallita déjeme gobernador que yo me voy a la isla al lado y tal entonces hizo un trabajo que valió para salvar muchas vidas pero bueno hubo ahí un problema de competencia muy serio porque más allá de las discusiones ya Balmis decidió emprender zarpar con el María Pita e ir a Venezuela pero lo hizo sin niños vacuníferos renovados en la propia Puerto Rico con lo cual creo que le quedaban dos y encima uno de ellos se puso enfermo así que la vacuna va a llegar en extremis al siguiente puerto que es a Venezuela aquí va a ocurrir en esta navegación algo que desgraciadamente va a ser muy común y es que los temporales los naufragios se cebaron con toda la expedición filantrópica el gran marino de barco que se llamaba el capitán de María Pita pues no pudo con la tempestad que había no pudo llegar a buen puerto sino que lo tuvo que hacer en otro puerto de Venezuela bueno sea como sea la expedición terminó llegando a Caracas aquí todo lo que había ocurrido en Tenerife se repite es decir son recibidos agasajados los niños van bien y debió recibir otra vez el bálsamo del recibimiento y en Venezuela va a ser muy importante el que bien recibidos en Venezuela va a ser muy importante porque se establece la primera junta de vacunación lo que no se había podido hacer en Puerto Rico se va a hacer y esto va a ser muy importante porque va a ser el modelo sobre el que se va a seguir trabajando durante el resto de años y vamos ahora a la expedición de Salvanis y Grajales porque en Venezuela es cuando Valmis que yo creo que Valmis lo lleva previsto desde la península desde España vamos a ir viendo pensaría ahí como va el tema y en algún momento si comprendemos que hace falta dividimos la expedición y esa es la decisión que toman en como he dicho en Venezuela y entonces Salvanis y Grajales se van a ir por todo el cono sur dice Guillermo Lagüe catedrático de historia de las ciencias universidad de Granada esta expedición es la más importante aportación española a la historia de la salud pública así que van a recorrer todo el cono sur Colombia Ecuador lo van a hacer primero separados Salvani y Grajales luego se van a juntar van a pasar por Perú y por Bolivia aquí va a ocurrir a Salvani le va a ocurrir un hecho muy importante por un lado va a perder un ojo luego va a perder una mano también pierde un ojo porque en un naufragio en un río pues se le va a producir una infección se le va a llenar el ojo de líquido infeccioso o infectado y finalmente el ojo lo pierde pero más adelante va a tener un problema con la mano derecha que apenas bueno se queda discapacitado apenas puede vacunar con la mano derecha y apenas puede puede escribir pero lo que le pasa sobre todo en la ciudad de La Paz es que él está ya cansado él está muy enfermo él está empezando a padecer muy gravemente unos episodios que todos los males que tenían en la península en España se están aquí multiplicando y hay un momento en que él no puede más y en La Paz le proponen un cargo muy interesante que él acepta porque él quiere vivir y él ahí quiere abandonar la expedición pero por más que le consultan a la península nunca recibe respuesta y él en un acto de lealtad hacia la expedición pues decide seguir con ella claro el siguiente punto donde van es a Bolivia y finalmente suben a Cochabamba está a muchos metros de altura el mal de altura a cualquiera de nosotros nos afecta hoy en día pues este hombre que viene muy diezmado va a terminar por morir y a tuberculosis además ¿no? sí, va a morir de eso de la tuberculosis ¿qué la tenía cuando fue a Bolivia? él tenía enfermedades respiratorias muy relacionadas con el paludismo la tuberculosis pero va a morir de eso lo vemos en pantalla recorre en grandes distancias en el cono sur son bien o mal recibidos según que autoridades Salvani pierde un ojo sufre una lesión grave en la muñeca muere en Cochabamba y Grajales va a impulsar las vacunaciones en Chile es decir Grajales que ha muerto ya en el 2010 ha muerto Salvani él va a continuar pero cuando llega a Chile estamos ya en 1810 claro les ha empezado a vacunar en 1803 han pasado ya siete años entonces ¿qué se encuentra en Chile Grajales? pues que la vacuna ha llegado pero no por el sistema inglés y por el sistema nuestro también es decir alguien ha hecho también el mismo método y con lo cual en Chile se está vacunando con cierta efectividad yo por eso empleo el verbo de que Grajales lo que va a aportar es impulsar las vacunaciones no tanto en que se vacune más sino en sistematizar que esto es el gran mérito que va a tener Balmis en toda la expedición que lo he dicho ya anteriormente y lo repito no solamente que vacuna sino que crea una sistemática para poder erradicar la viruela en todos nuestros territorios y esto es lo que va a llevar Grajales a Chile que en ese momento no se está haciendo estamos hablando de la junta de vacunación etcétera etcétera y vamos con la expedición termino con la expedición Balmis recuerden que en Venezuela Balmis ha decidido ir hacia el norte mientras ha dejado a Salvani y a Grajales todo el cono sur dice Humbold científico alemán que no hace más que lanzar piropos a España por toda la experiencia que tuvo él en sus investigaciones en sus estudios científicos siempre se quedó asombrado de lo que España hacía y con respecto a esta expedición pues lo denomina el viaje más memorable de los anales de la historia la expedición de Balmis va a llegar primero a Cuba y Cuba va a tener también algunos son bien recibidos se crea una vamos una contradicción porque son bien recibidos los niños son agasajados pero cuando necesita niños vacuníferos no hay manera de que los den por más que Isabel de Fundal también lo intente y finalmente lo que tienen que hacer es comprar a tres esclavas en Cuba hay que recordar que el esclavismo estaba extendido en Europa verá que por donde ha pasado España yo lo he dicho aquí en este foro en más de una ocasión hemos tenido una presencia de esclavos mínima pero en Cuba había esclavos y yo aquí quiero pensar que Balmi debió tener un problema de conciencia serio es decir estamos potenciando una misión humanitaria y tener que comprar esclavos pues seguramente él lo hubiera evitado pero como dice el autor tomó esta decisión porque era prioritario el seguir vacunando luego fueron a México y a Guatemala él en México se va a llevar un disgusto muy gordo porque él llevaba ya 10 años viviendo allí pensaba que iba a ser bien recibido pero se encuentra el peor virrey que hemos debido tener en la historia de nuestro virrey nato que era un tal Iturri Garay es un hombre que desde el principio va a poner todos los problemas sabios y por haber con la expedición esto era desgraciadamente muy propio en la época piensen que los virreyes estaban muy lejos de la metrópoli no había móviles no había aviones y cada uno podía hacerle su capo un sal es decir cuando se nombraba un virrey más vale que no saliera ético y moral porque como no lo fuera podían campear bien a su Sánchez y es tremendo como le planta cara el virrey a Balmish que desde el principio lo ve como un intruso que él no quiere la vacuna para nada ahí Balmish no ayuda con su manera de ser con lo cual los conflictos son inenarrables pero puede más su contumacia su perseverancia y podemos decir que en Ciudad de México pues consigue vacunar a un nivel de efectividad interesante distinto le va a pasar cuando va a la siguiente ciudad que es la de Puebla que creo que está a 136 kilómetros al sureste de Ciudad de México y aquí va a cambiar el panorama pues por lo contrario que el virrey y tu rigaray sino que ahí hay un obispo y este obispo pues le da todas las bendiciones a la expedición ahí es donde encuentra la escuela patriótica ahí es donde Isabel Zendal ha encontrado lo que ella cree que tiene que ser donde termine su vida y bueno leemos lo que pone en pantalla el virrey y tu rigaray posibilita la vacunación y por fin van a zarpar cuando él ha terminado la Puebla tiene que volver a Ciudad de México para poder coger un barco embarcar y poder ir a Filipina y aquí una vez más el virrey hace la vida imposible está a punto de bloquearse aquí la expedición porque le dice que no, que no que solamente es el Galeón de Manila que está saliendo muy de cuando en cuando el siguiente barco que tiene que salir es la Fragata Magallanes que están todos los pasajes ya comprados y bueno y después de muchísimos esfuerzos consiguen que le hagan un hueco le estafan con el precio que tiene que pagar por cada niño y por los que van como ayudantes sanitarios los ponen además al lado de la Santa Bárbara creo que el viaje fue demoledor dos meses donde los niños estos niños son ahora 26 niños mexicanos que embarcan y están hacinados y viviendo unas condiciones absolutamente deplorables de alimentación y de todo yo sé un auténtico infierno pero bueno se consiguió llegar a Filipina y dice la crónica que al día de llegar ya se estaba vacunando a mí me parece admirable lo de Balmis porque de verdad que fue un hombre contumaz perseverante que es lo que llevamos ya relatado y lo que van a estudiar ustedes que van a leer libros también y es increíble como este hombre se puede mantener sin perder de vista su objetivo el vacuna en Filipinas y ahí en Filipinas ya toma la decisión de volver a España seguramente tuvo mucho que ver que el virrey antes de irse despidiéndole le dijo cuando llegue usted a Filipinas no vuelva por aquí ya no le quiero para nada usted ya ha vacunado es muy pesado es muy cansino ha vacunado lo que tiene que vacuna pero no le quiero volver a ver por aquí entre eso y que era verdad que le había hecho ya su misión ahí toma la decisión de que Isabel Zendal regrese con los niños vacuníferos que los devuelvan a México a sus familias ella ya ha pedido quedarse a vivir en México con su hijo Benito y él toma la decisión en 1805 en 1805 de volver a España y lo tiene que hacer esperando un barco portugués por lo tanto él viaja en una fragata se llama La Diligencia con tres niños vacuníferos estamos hablando desde Filipina al continente asiático zozobra el barco pierden el palo mayor y los tres niños los tiene que coger en brazos y en un bote conseguir a la tierra y salvar a los niños y al líquido vacunífero pero esto ya para mí tiene que ver con la contumacia que tenía Valmis o que era laboradicto porque aquí ya él podía haber ido tranquilo haberse ido tranquilamente a la colonia de Macao portuguesa para coger el barco porque era como había decidido volver pero él llega allí y quiere seguir vacunando y se mete en la China del momento hizo 20 vacunaciones porque ya los problemas que le ponían eran de tal índole que dijo bueno hasta aquí he llegado él va a volver a España y va a hacer puerto en la isla de Santa Elena que fue donde estuvo confinado Napoleón y ahí se crea un caso también de filantropía o la filantropía de la expedición la lleva Valmis a su máximo extremo porque cuando llega esa isla que es de dominio inglés España está en guerra con Inglaterra pero Valmis hace caso omiso a la guerra al conflicto y propone al gobernador de la isla vacunar supuestamente lo hace también con unos cristales con una porción que se ha traído de Macao y parece ser que el gobernador cuando le dice pero como vacunar eso que es lo que es y entonces cuando le saca eso dice pero un momento porque yo tengo aquí un paquete esto es historia y cuando ve el paquete es un paquete del mismísimo Jenner que había enviado a todos los territorios ingleses de momento ha llegado aquí hace muchísimo tiempo en el avión se ha hecho caso cuando lo abrieron eran los cristales ya secos de la vacuna de ella bueno y finalmente pues Valmis vacunó en Santa Elena y llega a España vía Lisboa y va a hacer el Palacio de la Granja el día 7 de septiembre de 1806 yo voy aquí voy a acabar el relato ya con lo que publica la Gaceta de Madrid ese día que creo que merece la pena y es un buen broche el 14 de octubre de 1806 la Gaceta publicó el domingo 7 de septiembre próximo pasado tuvo la honra de besar la mano al rey nuestro señor el doctor don Francisco Xavier de Valmis cirujano honorario de su real cámara que acaba de dar la vuelta al mundo con el único objeto de llevar a todos los dominios ultramarinos de la monarquía española y a los de otras diversas naciones el inestimable don de la vacuna pues estamos terminando los 7 minutos de vídeo si les parece vamos con ellos bueno la operación Valmis como he dicho al principio me parece que es justo reconocer la ayuda inestimable que han tenido que han tenido las fuerzas armadas ante la crisis sanitaria es verdad que hemos visto enseguida la UME hay que decir que la UME fue la punta de lanza en la unidad de emergencias que tenemos preparada pero como punta de lanza de la UME le siguieron los ejércitos de tierra, mar y aire que han hecho y que siguen haciendo una aportación extraordinaria ahí aparece el emblema que se acuñó para la operación Valmis donde aparecen los escudos de tierra, mar y aire de los sanitarios del cuerpo de médicos aparece también el escudo de la UME y el del el del mando operativo que es el que lideró la operación Valmis y dijo su jefe el GEMAD perdón del momento el Teniente General Miguel Ángel Vilarroya sobre el trabajo de las FAS en la operación Valmis dijo cada día el esfuerzo de nuestros militares son miles los ciudadanos que no que no se infectan y muchas vidas salvadas bueno dos minutos del vídeo que ha hecho el Estado Mayor de la Defensa pues no se ve si se ve si se ve pero no se oye bueno pero viene con tiempos de mucha incertid... cuando las circunstancias nos ponen a prueba es cuando las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar las 24 horas del día los 7 días de la semana coordinados por los cuerpos y fuerzas de seguridad para salvar vida juntos lo conseguiremos toda victoria conlleva esfuerzo lucha unida sacrificio y compañerismo este Dios lo pagamos unidos no sé si por Zoom se ha oído bien Pedro Teresa que os estoy viendo me hacéis al gesto ¿se oye el vídeo? vale gracias bueno pues vamos ahora sí con los últimos 5 minutos el juicio a Cristóbal Colón este es una... yo escribí un artículo en el 2013 me lo publicó el periódico La Razón y luego sobre la base de lo que había escrito pues hice un montaje y tuve la suerte de que en aquella época mi hijo Carlos estaba haciendo prácticas como locutor en la COPE así que la voz que van a oír es la de mi hijo Carlos gracias Carlos que lo tenemos ahí por Zoom y me parece que como este ciclo de conferencia empezamos con Cristóbal Colón y como me parece que Cristóbal Colón está siendo muy vilipendiado me parece una manera de... a modo de resumen de lo que han sido las seis conferencias de España un país pasado de leyenda este artículo que escribí juicio a Cristóbal Colón espero que les guste es obvio que si analizamos los comportamientos de nuestros conquistadores a finales del siglo XV con los criterios éticos y morales de hoy en día es imposible no estremecerse por los relatos los españoles de los albores del siglo XV no fueron ni ángeles ni demonios simplemente se comportaron como hombres de su tiempo y aunque efectivamente hubo una inevitable explotación del hombre por el hombre pensemos que en aquella época no existía el concepto de humanidad tal como lo entendemos ahora sino que el derecho a la posesión de las tiernas y el botín de guerra era lo normal en unas sociedades que eran herederas del pensamiento de la edad media España no fue más cruel que el resto de los colonizadores crueles fueron los portugueses en sus incursiones por África al descubrir el suculento negocio del esclavismo los ingleses también lo fueron al desembarcar en Australia en 1770 por cierto 200 años después de nuestra llegada a América donde masacraron y exterminaron a los aborígenes por no considerarlos humanos y que decir de los anglosajones ingleses y holandeses quienes después de establecerse en el siglo XVII en la costa este de los Estados Unidos iniciaron la conquista del oeste una conquista que todos conocemos bien por las películas de vaqueros y con las que no sé por qué extraña razón todos parecemos anestesiado viendo con naturalidad como a los indios malos que cortaban cabelleras se les recluían reservas si no es que se les exterminaba directamente allí en 20 años el hombre blanco justificado por un destino divino aniquiló a los sius apaches y navajos asentados en aquellas tierras desde hace 30.000 años y todo por su condición de salvajes por cierto lo del Fargo escurrió a finales de 1880 y las reservas indias se mantienen en pleno siglo XXI en los Estados Unidos el papel de nuestros conquistadores se vio gravemente ensuciado por la injusta leyenda negra orquestada contra España porque al ser la principal potencia del mundo en la época de Carlos V no se ponía el sol en nuestro imperio el dicho popular de que sólo se tiran piedras contra el árbol que da frutos lo explica por sí mismo y es injusta no sólo porque los españoles no fuimos más canales que el resto que no lo fuimos sino porque todo el descubrimiento de América se desarrolló además desde una ¿cómo? ¿eh? ¿tá? ¿me tienen que disculpar y me tiran la palabra? la casa ¿no? ¿no? ¿la era? ¿se? ¿no? 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 ¿se? la historia militar y naval del Instituto Militar de Estudios Superiores de Montevideo? ¿cuán diferente hubiera sido el destino de nuestros indios si los pendones con la cruz de San Jorge o la bandera franjeada de la República neolandesa hubieran establecido su dominio en estas australes latitudes? El profesor afirma que sin duda el darbonismo se hubiera impuesto con la rudeza que se sufrió en Tasmania Australia África o el vasto territorio norteamericano donde todos aquellos naturales fueron pasados a cuchillos sin contemplación y por cierto sin marco legal alguno añadamos que Colón muere apenas 15 años después de pisar tierra americana y ya ha transcurrido más de 500 años así que culpar al descubridor de todos los males que aquejan aquellos países como se sigue haciendo hoy en día incluso por parte de algunos mandatarios sudamericanos es tan absurdo como injusto de Cristóbal Colón se dice que habiendo sido uno de los mejores navegantes de su época no fue sin embargo un buen colonizador y es verdad que no fue ni él ni ningún otro explorador del momento Colón pagó por su mala gestión siendo conducido o esposado a España en 1500 y después de ser sometido a juicio por esa corona tal criticada por la leyenda negra cumplió condena perdiendo alguno de sus cargos y privilegios aunque todavía realizaría un viaje más en nombre de los reyes católicos señal de que el sistema instaurado por la corona funcionaba y fue ese mismo sistema el que elaboró el derecho de gentes las leyes con que Isabel I de Castilla puso las bases para la protección de sus súbditos de la nueva España una protección que ordena que por el mismo delito sea más castigado el español que el indio unas leyes que sientan las bases de todo un cuerpo legislativo que no ha sido copiado por ninguna otra nación colonizadora señorías termino con mi alegato de conclusión si alguien conoce algún otro caso de navegante conquistador explorador contemporáneo del almirante que fuera sancionado reprochado o condenado por el país que le envió a conquistar digamos Inglaterra Holanda o Portugal estados que lo hicieron con idénticos procedimientos por no decir más crueles que los utilizados por nuestros conquistadores no tengo nada que alegar en defensa del descubridor y retiro mi recurso pero mientras eso no ocurra y no ocurrirá porque sólo España adelantándose a su tiempo quiso la aislar para que aquello se hiciera con orden y con espíritu de defender a los indígenas por lo tanto me mantengo en mi tesis de declarar a Cresto a color inocente de todo os los cargos bueno pues muchas gracias quería hacerte una pregunta sí por favor le digo primero a quienes nos están escuchando que pueden ya cada uno activar su micrófono pido disculpas por lo del vídeo pero bueno se ha visto más o menos bien no hace falta que lo repitamos pues tiene usted la palabra a ti no ¿qué te parece el intelectual del alcalde de Palma? mire cuando hay actitudes y posturas tan tan fanáticas es que no merece la pena ni no ir es que se mezcla la ignorancia es un problema muy serio el que tenemos por eso para revertir esta situación tiene que pasar muchos años y que se empiece a explicar la historia como es de verdad lo malo es que tenemos hecho un callo ya y todo eso pero es un albéntico disparate ay madre antes de seguir con las palabras no sé si no, no nos hagan las preguntas primero no sé si tienen alguna pregunta por favor Asunción bueno buenas noches bueno esperamos próximamente porque siempre nos enseña usted mucho y nos satisface escucharlo y después yo no es pregunta sino una reflexión por favor como estamos en el mes de marzo y se le ha denominado el mes de la mujer yo pienso que Isabel Zendal de familia no humilde pero no adinerada madre soltera trabajadora todo lo que ha conseguido esa mujer como la tenemos que valorar no ha habido necesidad de manifestaciones ni pancartas ni nada yo me encuentro orgullosísima de que tengamos aquí pues ese hospital y que se le valore sobre todo en Hispanoamérica con todo lo que ha contado usted o sea que bueno totalmente de acuerdo Asunción las mujeres nos tenemos que sentir muy además eso madre soltera la madre me parece que también murió de viruela la madre de Isabel Zendal o sea que ya estaba motivada y se puso a trabajar en un orfanato yo durante la conferencia he tratado de encumbrarla hasta donde he podido pero es suficiente con decir lo hemos dicho de muchos hombres y hay que decirlo de esta mujer con mayúsculas que si hubiera sido inglesa o alemana o austriaca pues tendrían de todo en sus países de referencia muchas gracias Asunción no se si alguien por la de la plataforma Zoom quiere preguntar algo pueden levantar la mano y con que yo lo vea les doy la entrada ponen el micrófono y pueden entrar por la videoconferencia mientras tanto no se si hay alguna pregunta en por favor la vacuna es el origen porque esa no sería única que porque ahora sale otra para no se que para no se que para no se que más vamos multiuso porque yo no me aclaro o que debe de ser que ya es la edad también lo entiendo fue la primera vacuna en el mundo tan como lo entendemos ahora luego recibió el espaldarazo de Pasteur que a su siguiente descubriente o su siguiente vacuna ya le dejó el nombre de vacuna en reconocimiento a Jenner y a Barnis también eso me lo he inventado yo porque le digo si tenemos que hacer como otros países que sacan pecho y mienten mintamos nosotros no no por dios si por favor Federico resulta que la expedición de la vacuna coincidió con la invasión de Napoleón a España o sea por un lado los barcos iban a transportar la vacuna mientras que Napoleón invadía España si muy interesante Federico muy brevemente siéntate por favor gracias el final de Barnis fue un poco triste porque efectivamente cronológicamente estamos hablando de que en 1806 él vuelve a España dos años después salta a la guerra de la independencia él se posiciona o no reconoce la nueva dinastía Pepe Bonaparte con lo cual es perseguido su casa es expoliada y ahí muchos nos temen bueno yo no los expertos temen que el diario de Bitácora que debería tener muchísima información interesante pues queda expoliado por los franceses él se refugia primero en Sevilla no con Cádiz donde nunca llegaron los franceses y el de Cádiz se fue a su querida América para revisar como iba la junta de vacunación ya se llevó el disgusto porque estaba avanzando ya la emancipación y se dio cuenta que todo su trabajo empezaba a paralizarse él volvió y finalmente el rey Felipe Fernando VII le volvió a nombrar consejero también cirujano lo tuvo también muy próximo y finalmente murió a 200 metros de donde estamos ahora aquí muy cerca en la calle Fuencarral murió con 66 años y yo creo que con eso te contesto Federico no sé si me pongo las gafas si alguien de los que estáis en casa queréis preguntar algo no veo ninguna mano entonces le voy a pasar el micrófono a don Andrés adelante muy bien Ignacio te darás cuenta si has prestado atención que seguro que sí a Asunción que no soy yo solamente el que pide que tú tienes que seguir aquí sácate el tiempo de donde puedas porque como bien ha dicho nos enseñas mucho y somos muy aficionados a aprender queremos seguir aprendiendo contamos contigo bien pues supongo que estas palabras no las digo yo solo las están pensando los demás y seguramente las diría mejor que yo estas conferencias valen la pena hoy hemos aprendido mucho hemos oído cosas que claro naturalmente nos pillan tan de lejos que pues muchas cosas las ignoramos en cuanto a la que decía Tino de las calles de para la Mallorca se da la paradoja que esto sí que es lo que es asombroso que una de las calles que se le cambia el nombre el nombre que tenía fue impuesto por el mismo hombre que le retira pero se lo retira ahora o sea esto es asombroso el castillo de Olíteos no sé cuál de ellas es él le puso el nombre porque según él se lo tenía bien ganado y ahora se lo quita como franquista bueno pues bienvenidas al Frente Asturiano que nos veamos muchas veces y si es en compañía de vamos como conferenciante Ignacio Burjá tanto mejor muchas gracias 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 es el final del ciclo entonces claro Volveré, como dijo Macarty.